Bueno, te comento cómo está organizado el torneo. Tenemos un torneo preparación, en el cual jugamos todos contra todos. Somos tres equipos, Fraile Palermo y Ledesma. Luego se va a realizar un torneo anual, que ya la asociación va a dictaminar si van a ser dos etapas, apertura o clausura, en el cual se van también a jugar todos contra todos. La idea es realizar la mayor cantidad de partidos para que los chicos puedan jugar, divertirse y sobre todo seguir creciendo. Es lo que nos interesa a todos, crecer y que los chicos sigan teniendo este espacio tan lindo como decían los profes, para que podamos seguir con esta actividad. Ya que acá en Libertador no se hace básquet, somos muy pocos los que hacemos básquet, entonces creo que es muy importante seguir apoyando a la asociación y a todos los clubes que están participando. Bueno, en cuanto a las fechas, como días anteriores estaba lloviendo, así que estamos esperando la reprogramación de las fechas que no se ha podido jugar. Comento también que tenemos todas las categorías. Tenemos Mosquito, Premini, Mini, U13 masculino, U14 femenino, U15 masculino, U17 masculino y tenemos adultos. Así que nosotros, gracias a Dios, estamos creciendo y como te decía, haciendo básquet, haciendo encuentros amistosos, encuentros con otros clubes aparte de la asociación, siempre y cuando respetándonos, informando a la entidad madre que es la asociación de la Demencia de Básquet, así nosotros podamos seguir manteniendo la actividad. Bueno, eso es lo que el Club Atlético de la Desma cuenta hoy en día. Gracias. 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 Gracias.